Atestigua Arturo Núñez Embarque de Plátano Tabasqueño a Europa Paraíso, Tabasco, 27 de septiembre Reunido con empresarios plataneros locales en el puerto de Dos Bocas, el gobernador electo de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, atestiguó el embarque de 160.000 cajas del banano tabasqueño, cuyo destino final será Europa, y conoció el proyecto de expansión, así como los servicios que presta actualmente esa terminal marítima. Ahí, el representante de los plataneros de la región de la sierra, Adrián Prats Leal, destacó la importancia de la construcción de una bodega de almacenamiento para la producción agrícola de la región, a fin de disminuir los tiempos de embarque y reducir costos para los productores. Ante ello y tras conocer que esa terminal marítima es receptora de diferentes tipos de carga, como grava, varita, coque de petróleo, asfalto líquido, químicos, piezas sobredimensionadas y productos agrícolas, El mandatario se comprometió a gestionar ante la federación más apoyos que aseguren a los plataneros contar con mejores oportunidades de desarrollo. Los plataneros pueden contar conmigo, enfatizó Arturo Núñez Jiménez luego de conocer que Dos Bocas cuenta con cuatro terminales, entre las que están la de abastecimiento de Pemex, la de usos múltiples, la de fabricación y mantenimiento de plataformas, y la de fabricación y mantenimiento de embarcaciones. Momentos antes, en la Administración Portuaria Integral, API, Roberto de la Garza Licón, titular de ese organismo dependiente de la SCT, explicó al mandatario electo que Dos Bocas está ubicado en la mayor zona de producción y extracción de hidrocarburos del Estado y es base de operaciones de empresas multinacionales de la industria petrolera. El funcionario federal señaló que por su ubicación geográfica estratégica, ese puerto sirve como soporte a las actividades logísticas de los sectores industrial y comercial, toda vez que es puerta de entrada a los principales centros de producción y consumo de la región, por lo cual destacó la importancia de seguir invirtiendo en su desarrollo. Tras explicarle la manera en que es embarcada la mercancía, de la Garza Licón dio a conocer que independientemente de que apenas en marzo pasado con una inversión de 56.7 millones de pesos fue inaugurado ahí en ese muelle un parque industrial petrolero, paulatinamente se consolida como detonador del desarrollo de esa industria en el Golfo de México. Sin embargo, explicó que la idea es convertirlo en un importante puerto exportador de la producción agrícola local, pero sobre todo, convertirlo en un eslabón clave para el desarrollo de las actividades industrial y comercial en el sureste del país. En el encuentro con el gobernador electo también estuvieron presentes los productores Pablo Eduardo Gurría, José Ordaz, Jaime Priego Sastre, Pedro Pedrero y Fernando Fernández, así como José Rodríguez Bastar, Enrique Quintero, Germán García y Gonzalo Medina. ¡Gracias! ¡Gracias!